¿Cuándo utilizar análisis técnico y cuándo utilizar análisis fundamental? Hola, ¿cómo están amigos? Soy Julio. Hoy estamos de vuelta hablando de lo que sería trading e inversiones. En mi canal siempre estamos hablando de negocios en línea, trading e inversiones. Entonces, si les gustan todos estos temas, les recuerdo suscribirse dándole dos veces a la campana. Me dejan un like, dislikes, dudas, comentarios, todo eso abajo. Pero bueno, empecemos de una vez. En el video de hoy quiero enfocarme a lo que es análisis técnico y análisis fundamental. Creo que tal vez a algunos se les confunde, otros tal vez prefieren uno sobre el otro. Pero quiero darles mi opinión al respecto porque creo que ambos son igual de importantes. En la cuestión de trading e inversiones no significa que todos son exactamente igual de importantes. Conozco un trader que es muy bueno haciendo análisis fundamental solo para hacer trading de noticias. Y esto lo hace solo durante intraday trading. De hecho, si es posible, me gustaría invitarlo en un futuro en el canal para entrevistarlo, para que conozcan la estrategia de él, la cual yo no utilizo y no la conozco. Entonces, me parece interesante también. Pero bueno, déjenme en comentarios si les interesa eso. Pero hoy nos vamos a enfocar básicamente a lo que sería análisis técnico y fundamental para lo que es más comúnmente utilizado. Entonces, más comúnmente utilizado. Y esto simplemente hablando de manera general, intraday trading y trading en general suele basarse más en análisis técnico. ¿Por qué? Porque si están haciendo un scalping, scalping me refiero a transacciones muy, muy pequeñas, en muy poco tiempo, en un trading de alta velocidad, el análisis técnico es primordial. El análisis fundamental no tanto. Obviamente, el análisis fundamental es importante cuando sabemos que va a ocurrir una noticia de alto calibre, como qué sé yo, algo que está pasando con Trump, que va a hablar, que va a afectar algo relacionado al dólar. Si estamos haciendo trading algo que afecte al dólar. Si es el S&P 500, sería afectado por el dólar. Si estamos haciendo trading de divisas, obviamente el dólar se va a ver afectado. Si es algo que afecta al oro, suele tener como un efecto contrario al dólar. El petróleo y todo esto, entonces es importante tener eso en cuenta porque sí nos puede afectar. Pero cuando estamos haciendo trading en tan pequeños plazos, normalmente no suele ser algo que nos preocupe tanto. Primero porque la manera de saber a qué hora va a ocurrir la noticia. Y también saber si va a afectar al nivel que nosotros esperemos que afecte justo en el momento. Es muy probable que no sea eso lo que nos interese cuando se está haciendo scalping. Yo no hago scalping, no me gusta tanto. Definitivamente simplemente es algo de gustos. Pero las personas que lo hacen, probablemente se enfoquen mucho al análisis técnico. Entonces se enfocan mucho a ver sus líneas, a ver sus análisis, a ver sus indicadores. Obviamente se tienen que manejar un montón de cosas siempre, que es como el manejo del riesgo, conocer bien su mercado. Pero normalmente están más enfocados en el análisis técnico. Y una vez que se cumplen todos los requisitos para entrar a un trade, en el caso de ellos, pues entran y salen cuando también se cumplen todos los requisitos para salir. Eso en el caso de intraday trading o scalping. Pero es muy importante igual el análisis fundamental dependiendo de la cantidad que nuestro trade esté abierto. Entre mayor tiempo tengamos un trade abierto en el mercado, más importante debería ser el análisis fundamental. Porque entre más tiempo estemos adentro del mercado, más posibilidades de que cambien las expectativas de lo que tenemos con ese trade. Podemos entrar en un trade y todo pinta perfectamente bien. Obviamente el punto de entrada se dio con nuestro análisis técnico y todo esto. Pero si algo cambia fundamentalmente, si hay una noticia importante, obviamente si ocurre algo que lo llaman Black Swamp Event o evento de Cisne Negro, teoría del Cisne Negro, que es un evento catastrófico. Como por ejemplo cuando cayeron las torres gemelas o como si hubiese algún tipo de ataque o guerra, ya algo a nivel mundial. Pues tenemos que salir de los trades o en ese caso tomar un trade que nos beneficie para ese evento. Eso requiere experiencia. No creo que simplemente cualquier persona es como bueno, entonces vamos a entrar a este trade porque acaba de ocurrir esto y entonces el dólar va a bajar. A veces el mercado no reacciona de las maneras que nosotros queremos que reaccionen. Se puede tomar provecho de esas situaciones. No estoy diciendo que hay que desear que esas situaciones pasen, pero pasan y las personas pueden sacar provecho de esto. Entonces el análisis fundamental es más importante cuanto más tiempo estemos en el mercado. Entre más tiempo estemos en el mercado, mayor importancia y mayor afectación podemos tener en nuestros trades. El análisis fundamental es muy importante cuando invertimos y cuando hacemos swing trading. Porque si estamos haciendo algo que dure días, que nuestras transacciones duran días, horas, inclusive semanas abiertas o en el caso de una inversión que puede durar hasta inclusive años, pues obviamente el análisis fundamental es importante para saber que realmente es una buena decisión que estamos tomando. En mi caso, por ejemplo, Bitcoin, que es una de las inversiones que más tengo a largo plazo, pues fundamentalmente yo siempre he estado tranquilo independientemente de lo que pase con el precio. Porque yo sé que en el momento de entrada me basé en el análisis técnico. Tuve que ver que era un buen punto, un buen soporte, que el precio estaba tomando y estaba validando y dije bueno, si voy a entrar a Bitcoin, este es un buen momento porque fundamentalmente yo considero que es una buena opción a largo plazo. Independientemente de lo que ustedes crean sobre Bitcoin o no, al final de cuentas, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Entonces, una buena decisión en cualquier inversión que hagamos simplemente requiere tener más puntos a nuestro favor que negativos. Siempre van a haber negativos. O sea, si ustedes simplemente quieren decir que tal inversión es una mala decisión diciéndolo negativo, cualquiera puede ganar argumentos de esa manera. No se trata de eso. Siempre hay algo negativo para cualquier inversión que se haga. Se trata de qué gana, la cantidad de argumentos positivos o la cantidad de argumentos negativos. Es poner todo en una balanza. No existe la inversión perfecta, no existe el trade perfecto. La ventaja que tenemos de una inversión a largo plazo es que el ciclo del precio nos demuestra, como les muestro aquí en la pantalla, que es un ciclo. Que básicamente las cosas se repiten. Lo ideal es entrar en el momento justo. Ese momento justo es cuando hay sangre en las calles. Así como dicen, es un dicho famoso porque realmente funciona. Cuando las personas pierden la esperanza, cuando las personas pierden la fe en alguna inversión, en algún evento, en algo que pensaban que les iba a cambiar la vida, como fue Bitcoin. A finales del año pasado, inicios de este año. Ahora las cosas cambian y eventualmente van a perder fe y van a perder la esperanza y probablemente van a vender en pérdidas y todo esto. Ese es el mejor momento para comprar. No estoy diciendo que lo hagan. Simplemente analicen según estas teorías cuándo es el mejor momento para hacerlo. Y cuando se vende, cuando pase todo lo contrario, cuando todo el mundo está entrando en ese mercado, cuando todo el mundo quiere hacerse rico, cuando prometen que esa opción es la libertad financiera o la manera de hacerse millonario. Ahí es cuando uno más bien abandona ese tipo de inversiones. O si quieren mantenerse a un más largo plazo, pues lo sostienen más. Ok, depende del análisis de cada quien. Pero en ese caso el análisis fundamental es muy importante porque hay que ver si el producto, el activo, lo que sea que estamos, el security, lo que sea que estamos invirtiendo en, cumple todavía fundamentalmente con el hecho de que satisface alguna necesidad, ya sea la que sea la inversión, si es una acción de una empresa, satisface esa necesidad. Se están vendiendo los productos, cómo le ha ido las ventas, cuáles son las metas, se están cumpliendo las metas. En el caso de Bitcoin, está cumpliendo con las metas, cómo están trabajando los developers, están logrando las metas de lo que tienen que lograr. Está logrando tener aceptación en el mercado. Todo eso, no se fijen tanto en el precio cuando lo que es importante es algo a largo plazo. Entonces, creo que ahí el análisis fundamental es primordial, es súper importante, es obligatorio. Tomar ganancias podemos hacerlo basado en el análisis técnico. Podemos basarnos en, obviamente, en un sentimiento de lo que está pasando con las personas, como les comenté hace un rato, cuando todo el mundo cree que es la nueva mejor opción para hacerse millonario. Esa es una buena indicación de que las cosas están saliendo de control y tal vez sería un buen momento para vender. Pero inclusive podemos utilizar análisis técnico para saber si está ya sobrevaluado. No solo por el sentimiento, sino también en las gráficas. Entonces, una combinación de ambas es siempre importante. Pero, como les dije, tengo un amigo que es muy bueno haciendo intradía con noticias, con simplemente fundamentales. Y lo que hace es esperar a que exista una noticia. Podemos ver en páginas como Forex Factory cuándo va a ocurrir una noticia, algún evento importante. Y podemos esperar que ese evento ocurra y tomar una ventaja del movimiento del precio debido a esa noticia. No siempre ocurre a favor de él, como ningún trader, como cualquier estilo de trading. Es imposible siempre tener ganancias. Eso no funciona así. Igual en fundamentales. Es imposible adivinar a dónde va el precio. Lo ideal es mezclarlo con análisis técnico también. Sabemos que va a haber un posible movimiento del precio más fuerte de lo normal, puesto que hay más personas haciendo trading en ese momento debido a que hay noticias, hay fundamentales. Entonces nos basamos en análisis técnico también para entrar y para tomar una decisión de salida. Pero bueno, esa es otra técnica. Pero como ven, el análisis fundamental y el análisis técnico van de la mano independientemente del estilo de trading. Simplemente ciertos estilos de trading lo requieren más que otros. Entonces, bueno, espero que les sirva. Espero que les ayude al menos a que se aclaren unas dudas de lo que es el análisis fundamental. No piensen que tienen que ser solo traders de análisis fundamental o solo de análisis técnico. De hecho, en lo que es trading por sí solo, sí deberían enfocarse más al análisis técnico porque es obligatorio. Es muy importante entender eso. Eso sería, amigos. Espero que les haya gustado este video. Espero que les sirva. Déjenme likes, dislikes, se suscriben dándole dos veces a la campana. Y nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Chao.